La evolución de los instrumentos financieros derivados data desde el inicio de la humanidad. Podemos ubicar el primer momento hace aproximadamente 100.000 años, en donde se tienen los primeros registros de que el ser humano utilizaba el trueque como una medida de intercambio. Es la primera generación de valor a través del dinero. Hay un brinco importante aquí y nos ubicamos ahora hace 8.000 años, en donde se han encontrado vestigios de vasijas de barro. Estas vasijas eran utilizadas como un medio de pago. Intercambiaban las vasijas que contenían cuentas de barro por productos, dado que tenían facilidad de conservarse. Posteriormente nos vamos hasta la Edad Media, de los siglos XI al siglo XVIII. Aquí tenemos una evolución importante. En ese entonces se llevaban a cabo ferias, o los que conocemos hoy como expos. Aquí se crearon las cartas de feria, que eran el antecedente de las cartas de crédito. Se generó un desarrollo comercial muy importante en estos años, debido a la posición geográfica en Europa, en los mares y en los ríos para el intercambio comercial. Pero es prácticamente hasta 1730 en donde tenemos el primer registro de una bolsa de derivados. Esta bolsa es la bolsa de arroz de Dojima. Esta bolsa es la primera que pone una cámara de compensación con reglas para los participantes. Y básicamente es el antecedente histórico que se tiene más formal de estos instrumentos. De hecho esta bolsa fue un antecedente importante para que en 1848 se creara el Chicago Board of Trade. Confluyen varias cosas en este momento. La invención de la máquina de vapor, la invención del telégrafo, son desarrollos tecnológicos. Estados Unidos hizo un canal que conectara los grandes lagos con el océano pacífico. Y esto permitió un desarrollo del comercio. Más los desarrollos tecnológicos crearon la oportunidad de que se desarrollaran los instrumentos financieros. 50 años después, en 1898, se divide la bolsa de Chicago en dos y se crea el Chicago Mercantile Exchange. Y de ahí vienen las primeras y segundas guerras mundiales que frenaron un poco el desarrollo. Pero hasta 1971, 70 años después, el Chicago Mercantile Exchange. Lanza una división llamada International Monetary Market. La finalidad de esta división del Chicago Mercantile Exchange es emitir los contratos de derivados financieros. Y específicamente los contratos de divisas. Y en 1975 se lanzan los primeros contratos de oro y plata. Precisamente también por el Chicago Mercantile Exchange. Bueno, esto tiene un despegue impresionante a partir de 1993 con la invención del Internet. Esta es la historia de los instrumentos financieros como han crecido desde el inicio de la humanidad hasta el presente.